Hola amigas y amigos de Arte Vivo y Divertido Hoy vamos a hacer este paisaje que habéis visto y empezamos así, haciendo una línea del horizonte y dos puntos de fuga como habéis visto en otros tutoriales de perspectiva Pero este no es un tutorial de perspectiva, es un tutorial de arte y os he puesto un poco nada más que para que las casas que voy a hacer tengan un poquito de coherencia, así como el río que estoy haciendo aquí que también lo voy a dirigir hacia los puntos de fuga como habéis visto pero prácticamente este va a ser un dibujo más bien artístico y con muy poquita perspectiva o casi ninguna Bueno, una vez que he hecho así, un poco el esbozo del río yo creo que por aquí un puente, aunque le he puesto dos arcos que no me convencen nada lo mismo ahora lo cambio Para aquí y para este lado, pues un murete y bueno, vosotros ya habéis visto la miniatura de cómo va a ser el paisaje antes así que sabéis que lo he ido desarrollando poco a poco Este paisaje pasa pues eso, como con todos que puedes empezar haciéndolo con referencias a lo que te da la gana o también puedes hacer como estoy haciendo yo ahora mismo de mi cabeza y esa es una de las grandes preguntas que hacéis pues como millones de veces en el canal de cómo hacer las cosas de la cabeza siempre os lo he dicho, no lo he dicho una sola vez lo he repetido muchas veces que hay que dibujar muchas cosas, copiar muchas cosas y en este caso, como es este caso, este pueblo yo he viajado mucho por Asturias y por Cantabria que son dos zonas de España preciosas en las que hay unos pueblos alucinantes y en las que me he presentado muchas veces a dibujar ahí como si fuese un loco que me miraba en el lugar años como diciendo madre mía, ¿este qué hace ahí? y yo me he puesto a dibujar y he hecho muchos esbozos y tal y a base de dibujar cosas que sí existían en la realidad ahora me es relativamente sencillo pues inventarme, pues como en este caso un pueblo con un río ahí, con un puente, etc. os recomiendo mucho, muchísimo salir al campo salir a la calle, salir a la ciudad con una libreta en mano, un lápiz o un bolígrafo lo que queráis y poneros a dibujar lo que veáis es una de las mejores cosas que podéis hacer para adquirir soltura para que vuestros dibujos sean vivos y para que tengan una fuerza que no van a tener de otros modos es muy difícil no es imposible, pero es difícil bueno, más o menos y me he enrollado un poco porque como estáis viendo el esbozo y lo estáis viendo tampoco voy a deciros ah, pues aquí me están inventando esto aquí me están inventando el otro porque lo estáis viendo básicamente pues he hecho una casa aquí arriba otra casa a otro lado y ya tengo el esbozo pues prácticamente hecho así que venga vamos a empezar a sombrear para eso cojo este lápiz 6B ¿veis? y si habéis visto alguno de vosotros has visto mi tutorial de cómo se hace una cascada con lápiz de grafito por aquí arriba os dejo el enlace ya sabéis cómo se hace este efecto para que el agua caiga que es muy sencillo y sin embargo muy efectivo ¿veis? simplemente sombreando en la parte de abajo etcétera luego ya le daremos más detalle porque ahora todavía estamos en la fase preliminar del dibujo ¿de acuerdo? vamos por aquí quitamos las líneas que nos sobran y habéis visto que he utilizado la goma de borrar moldeable ¿vale? ahora os digo una cosita sobre eso otra pregunta que el otro día me hicisteis y que me hacéis mucho es cuando conseguís por fin compraros una goma de borrar moldeable que en algunos sitios no es fácil de conseguir y otros sí pero bueno cuando os hacéis con una decís vale ¿qué hago yo con esto? esto es la regla de oro ¿qué es una goma de borrar moldeable? es una masa pegajosa ¿vale? simplemente es una goma pegajosa si tuviésemos que guardar algo que es pegajoso tipo yo que sé slime o blandiblu ¿cómo lo guardaríamos? en un sitio en el que no le dé mucho ¿qué? polvo ¿verdad? que no le caiga mucha suciedad entonces cuando la tengáis ¿cómo se conserva? ¿dónde hay que guardarla? pues lo que sea pues en un estuche o en una bolsita de plástico o en una cajita de lo que sea donde no le entre mucho polvo donde no esté mucho contacto ¿por qué? pues porque como es pegajosa efectivamente si está en contacto con un sitio donde hay mucho polvo pues se va a ensuciar un mogollón y va a durar menos ¿cuánto dura una goma de borrar moldeable? ¿cuándo hay que cambiarla? cuando está negra todas vienen grises de color gris pero como habéis visto la goma de borrar moldeable no suelta migas es decir no suelta todo lo que borra se le queda pegado para siempre dentro de sí misma por tanto cuanto más tiempo lo utilicéis más negra se va volviendo porque va cogiendo todo el grafito que habéis ido borrando ¿vale? si lo utilicéis para borrar carboncillo más rápido se vuelve negra ¿vale? ¿cuándo hay que cambiarla? cuando está totalmente negra ya no puede absorber más grafito está totalmente saturada y probablemente cuando borréis con ella lo que le dice será ensuciar el dibujo más que borrarlo y eso es la duración suelen durar mucho y para reactivarla cuando tenéis un tiempo sin utilizarlas lo mejor es amasarlas durante un minuto o dos hasta que están completamente pegajosas y su color vuelve a ser grisáceo más o menos homogéneo ¿vale? ¿habéis visto? ese es el truco que me gustaría que ahora lo vamos a ver en la otra casa más importante a lo mejor de este tutorial que es el de las ventanas ¿os habéis fijado que no he dibujado toda la ventana ni toda la puerta? no, no, no si tenéis que hacer retroceder el tutorial para verlo lo vais a ver no las he dibujado he dibujado el lado de izquierdo y el de arriba con el oscuro y luego soltando un poquito de sombra hacia abajo simulando el resto de la ventana pero el borde derecho y inferior de esas ventanas no está dibujado eso es el mayor como podéis ver es a lo mejor el más interesante truco de este tutorial ¿por qué? porque es lo que siempre hemos dicho en dibujo hay que sugerir cosas para que parezca que están ahí y las sombras y las luces también lo hemos dicho muchas veces son las que nos dan interés al dibujo y lo que hace que parezca ver, ¿verdad? aquí lo hago otra vez en esta sombra ¿lo veis? pin, pin borde de arriba y borde izquierdo es decir los contrarios a la luz donde daría la sombra pues solamente con ese trazo ya sugerimos y engañamos al observador que ya se cree que hemos dibujado toda la ventana y no la hemos dibujado ¿que no? eso lo podéis aplicar en mogollón de dibujos y en mogollón de cosas simplemente con dibujar la sombra la parte de sombra de un objeto y algo de la parte de que sea medio sombra de medio tono el resto del objeto visualmente va a aparecer en el cerebro del que lo observa no siempre o sea, tampoco podéis pasaros de decir hago dos líneas y ya está pues no usa hacer sentido común pero como podéis ver es un truco bastante sencillo y que os puede dar muy buenos resultados y haceros quedar pero que muy bien ante el personal vale bueno, pues estas casas han quedado muy bien pero como por detrás no hay nada y el papel es blanco no destacan ni lo más mínimo ¿cómo voy a hacer para que se salgan del dibujo? claro haciendo algo oscuro detrás y que mejor que hacer pues eso unos buenos árboles o un buen bosque justo detrás con las hojas bien oscuras para que las casas de repente dejen de estar así planitas en el papel y sobresalgan hacia afuera ¿veis? simplemente he tumbado el lápiz todo este rato lo estoy haciendo con el lápiz 6B después de hacer el boceto utilizar los IP y luego utilizaré el H para hacer los detalles que es otra pregunta que yo también hicisteis en el directo ¿veis? como la goma de borrar ya no estaba pegajosa la amasó un poquito de hecho a lo largo de mis dibujos las tengo que amasar muchas veces para que vuelvan a coger la forma que yo quiero o para que estén pegajosas etc a lo mejor es mania mía yo lo he visto que no la amasan más que una vez por el principio no lo vuelven a amasar en todo el dibujo yo para mí pues me gusta hacerlo así vale recordad otra cosa importante las sombras tienen que tener una coherencia yo aquí he elegido porque yo soy el artista y me lo estoy inventando que la luz viene de arriba a la izquierda de algún punto arriba a la izquierda está el sol ¿vale? entonces las fachadas de las casas que dan hacia el lado izquierdo tienen que estar más claras que las que están al lado derecho en la parte inferior de este puente al final pues tiene que estar oscura la ladera de la izquierda pues tiene que estar más o menos oscura ¿verdad? bueno pues ahora vamos a hacer este muro que por cierto no me convencía ni lo más mínimo como estaba hecho porque quedaba como muy cuadriculado así que ahora lo voy a cambiar un poquito eso sí como son piedras recordad que la parte inferior de debajo y la parte que da más hacia la derecha tiene que estar oscura porque ahí llega menos luz ya está simplemente eso ¿vale? y veis que ya pues simplemente con unas líneas pum 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 ya lo que hago es sugerir que aquí hay unas rocas como son líneas irregulares o polígonos irregulares queda como más orgánico y me gusta bastante más que solamente con bloques cuadraditos que a lo mejor queda bien pero no era lo que yo pretendía en este dibujo porque pretendía hacer un sitio más rural o más rústico a lo mejor que no quiere decir que porque esté en el campo sea menos formal simplemente que me apetecía hacerlo así ¿vale? bueno los árboles que tienen la primera sombra para oscurecerla un poquito más cruzo el trazo así ¿veis? justo al contrario y con suavidad y con mucho cuidado voy oscureciendo recordad que esa luz viene de arriba a la izquierda en la escopa de los árboles en el lado izquierdo tiene que estar un poquito más claro luego lo aclararemos con la goma de borrar y así pues nos quedará pues un poquito pues mejor marcado ¿vale? muy bien bueno como sabéis como sabéis tengo otro canal aquí arriba os dejo el enlace es un canal que lleva pues tantos años casi como este en inglés en el que prácticamente pues no subo tantas cosas como aquí o a lo mejor subo los mismos vídeos que aquí pero resumidos pero para los que queráis vídeos un poquito distintos y a lo mejor no tan narrados o que por un casual no habláis español en este canal vais a encontrar otros vídeos distintos con otros con temáticas parecidas a las de aquí eso sí yo aquí ahí ya no hablo tanto ¿por qué? pues porque en principio porque el inglés mi inglés mi nivel de inglés es bastante básico ¿vale? eso por un lado y por otro lado porque quería hacer otro tipo de vídeos y llevo haciéndolos así más o menos del principio hablo un poco pero no tanto y sobre todo más muestro por las técnicas de un modo más visual ya si lo queréis ver o no ya es asunto vuestro yo lo sugiero por si acoso no sabíais que existía de todas formas en la página principal de mi canal abajo tenéis la lista de reproducción de ese canal o sea que tampoco que sea un secreto verdad ¿vale? que ya lleváis un montón de años bueno vale va que por cierto el otro día el directo que hicimos una cosa que me decís todos no he llegado la hora no he llegado no os preocupéis yo todos los directos que hago en general los suelo dejar los suelo luego poner para que el que no haya podido llegar que lo vea así que si algún día no llegáis a mis directos jo que mal por cierto por vuestra parte pero si no llegáis no os preocupéis que lo podéis ver después ¿vale? que siempre lo voy a dejar ahí para que lo podáis disfrutar o ver o reiros o lo podéis hacer con esos vídeos ya está que por cierto es otra cosa curiosa porque creo que nunca había hecho un directo que después de hacerlo tuviese aún más visualizaciones que cuando lo estaba haciendo en directo nunca me había pasado y esta vez sí debe ser que os ha gustado o algo yo que sé y si como lo habéis votado todos y todas y todos y todos y todas y todos y todas lo habéis votado muchísimas veces efectivamente tenéis razón la mejor periodicidad para hacer el directo de preguntas y respuestas va a ser cada dos semanas es decir una vez cada dos viernes y ya me interrumpo para seguir con el dibujo esto es el difumino o esfumino según el país donde lo compréis o el país en el que estéis como veis se puede utilizar exactamente igual que un lápiz y sirve para difuminar o emborronar zonas del dibujo siempre con muchísimo cuidado de lo que hacéis que si os pasáis emborronando el dibujo primero pierde definición y segundo os lo podéis cargar es muy rápido cargarse un dibujo difuminando ya sé que lo digo muchas veces y que soy muy plasta pero es que es verdad hay que ser muy cuidadoso con esto aquí veis que va rápido el vídeo que no va tan rápido por cierto si queréis verlo a la velocidad exacta a la que lo he dibujado sabéis que las opciones de YouTube podéis ponerlo más despacio pues como lo he puesto al doble de la velocidad a la que lo he hecho es decir el vídeo dura 19 minutos o por ahí pues me ha llevado 38 minutos a hacerlo o sea es que no pues lo ponéis a la mitad de velocidad y lo veis exactamente a la velocidad a la que lo he dibujado yo y así no tenéis ningún problema para los que necesitáis verlo más despacito que eso no pasa nada por él cada uno tiene su ritmo vale sigamos por aquí el difumino es una herramienta fundamental pero no hace falta que tengáis un difumino comprado si no lo podéis permitir o no lo tenéis cogeis un papel lo enrolláis muy apretadito muy apretadito sacándolo un poco de punta y así tendréis vuestro difumino vale y ahora sí que hemos cogido el lápiz H que me lo habéis preguntado también el otro día y lo repito los lápices H en dibujo artístico se utilizan para varias cosas unas para hacer texturas otras para hacer tonos sombrados muy suaves y remarcarlo que son los detalles y otro muy importante es para hacer más oscuras las sombras que ya hemos hecho con el lápiz B observar lo que pasa si yo paso por aquí veis que en este puente yo ya había dibujado todas las partes oscuras que yo ya había dibujado al repasarlas con el lápiz H se vuelven muchísimo más oscuras y no estoy apretando ni nada es que simplemente al ser un lápiz muy duro machaca machaca las partículas del grafito y hace que sean más oscuras como aquí estos árboles sin embargo si intentáis sombrear con un lápiz H veis que da un trazo súper suave que prácticamente no tiene sombra ¿vale? el lápiz más duro que utilizamos en dibujo artístico como mucho suele ser un 2H que es el más duro aunque luego hay hasta un 8H ¿de acuerdo? en la gama de lápices y se utilizan sobre todo en dibujo técnico porque ahí requieres hacer muchos detalles muy finitos o muy pequeños muchas cotas y tal y en notaciones que de otro modo serían imposible de ver si no pudiese hacerlo con un lápiz súper fino y súper claro ¿vale? ya hemos aclarado recordad donde caen los ríos que hacemos una cascada ¿vale? como es una zona en la que el agua está más revuelta y cambia de ángulo es bueno representarla como aquí es decir más clara o incluso blanca para que simule el reflejo de la luz cuando cae el agua ¿vale? y así aumentéis un poco el dramatismo o la realidad de vuestro río ¿vale? doy un poquito aquí de textura sigo con mi lápiz 2H tranquilamente haciendo un poquito textura rayando y luego esta zona ¿veis lo que pasa? que hay sombra como yo requiero aquí hacer una sombra suave que no se cargue el resto de los trazos que no los quite al pasar por encima al revés todas las sombras que había hecho se han oscurecido más he conseguido lograr sombra ¿vale? lo he conseguido así sin ningún problema el dibujo se mantiene aumentará bueno pues eso que es muy práctico creo que creo que se ve que se ve aunque el que se ha hecho un lío hablando he sido yo vale sigamos dando un poquito más detalle por aquí por las laderas bueno me tengo que reír porque es que hay veces os lo aseguro hay veces que se me que se me lían los pensamientos de una manera tremenda entonces yo lo digo ya está venga vamos a seguir por aquí con algunos detallitos más y ahora sí uy se me escapa el lápiz ahora sí para los veteranas y veteranos del canal taparos las orejas ya sabéis lo que viene ahora y a los que seáis nuevas y nuevos en este canal que nunca habéis visto no sabéis que es pero se está maravillando enormemente lo que veis y dices yo quiero más pues que sepáis que yo suelo subir vídeos los lunes y viernes o lunes o viernes dependiendo porque hay veces que no lo subo todos los lunes ni todos los viernes pero intento subir esos días entonces si queréis ver mis vídeos están informados os recomiendo os sugiero y os animo a que os suscribáis y le deis a la campanita porque muchas veces por motivos personales no puedo subir vídeos a lo mejor no en una semana sino en tres entonces si os gustan estos vídeos y queréis saber cuando subo unos vídeos dejad que YouTube piense por todos nosotros y os avise le deis a suscribir le deis a la campanita y ya cuando subo un vídeo YouTube dice eh José ha subido un vídeo ya lo veis y ala ya he soltado mi perorata por cierto dadle al like dadle al like compartidlo con amigas y amigos vecinos y vecinas y jirafos y jirafas que siempre anima mucho y hace crecer el canal y así somos más y cada vez somos más la gente que disfrutamos del arte y disfrutamos del dibujo y de la pintura que eso es importantísimo por cierto ala ya lo he dicho ala a los veteranos y veteranos destapar a las orejas que ya he hablado para los nuevos y para las nuevas y sigamos dando sombra por aquí he afilado el lápiz 6B como podéis ver que lo tenía ahí súper romo importante hice afilando los lápices de vez en cuando no hagáis todo el dibujo sin afilarlo que si no el dibujo se vuelve súper aburrido y esto es lo que os decía aquí el muro de repente me parecía que era más oso que las a un cubo digo esto no puede estar así esto hay que cambiarlo y empecé a experimentar por aquí y por allá y digo pues sigue sin gustarme y al final si logré lo que yo quería crear una forma más orgánica de muro y que fuese pues un poco más pues típicos hechos así pues bien hechos pero sin que sea cuadrigar tabón ¿vale? que es lo que yo quería un tono más más informal un muro más bonito pero menos matemático ya está ya lo he dicho y eso bueno lo que os he dicho antes ya se lo he dicho de pasada y parece de cachondeo pero es que no lo es hay que realmente hay que afilar los lápices muy a menudo no os cortéis que los lápices cuando están romos sin afilar el dibujo se vuelve súper aburrido muy rápido y perdéis definición entonces de vez en cuando una pasadita por la sacapuntas si os gusta afilarlo con cuchilla os lo animo yo sabéis que con cuchilla solo lo hago para demostraciones a los turistas porque lo que es para trabajar a mi me gusta trabajar rápido y yo saco la punta cuando el sacapuntas que es muchísimo más práctico vaya vamos no hay color bueno ya tenemos aquí prácticamente todo el dibujo hecho recupero algunas sombras esto ya está vamos que bueno 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 esto va directamente para el museo de yo que sé qué de algún sitio de algún lado de extraterrestre porque creo que está quedando bonito no sé qué os parecer a vosotros creo que es fácil que el tutorial parecía complicado pero creo que ha quedado bien que tal vosotros que opináis queda bien pues hola amigas y amigos hasta el próximo tutorial chau chau Gracias por ver el video.